Muy buenos días, querida Rocío, muchísimas felicidades de nuevo, digo de nuevo porque el año pasado ya te felicité y te había dedicado un área de ópera de Cosí Fantutti que me decías que os faltaba el don Alfonso, dije yo, bueno, pues si os llega a faltar el Ferrandom, pues aquí estoy yo. Una broma, evidentemente, claro. Bien, este año te deseo, pues lógicamente, lo mejor del mundo, que tengas muchos éxitos en tu carrera profesional, que dure muchísimos años, porque además eres tremendamente joven, por suerte, y entonces te voy a hacer otra dedicatoria, pero cambiando de género. En vez de ser ópera, va a ser zarzuela, pero una zarzuela de las fantásticas, de las estupendas, como es Luisa Fernanda, la romanza de Javier, para ti. En este apacible rincón de Madrid, donde mis años de mozo pasé, una mañana radiante partí, sin más caudal que mi fe. Por un amor imposible, días de triunfo soñé, y mi fortuna fue tan propicia, que no alcancé. Como olvidar el querido rincón, donde el cariño primero sentí, mágica aurora de mi corazón, donde aprendí a soñar, y el camino de la vida, yo emprendí sin más caudal, que la audacia por bandera, y el amor por ideal. Con la fortuna me he desposado, buena compañía para ser soldado, con la fortuna por compañera, y sus alas vuelo, a donde ella quiera. Con un remaso de paz y de amor, en mi agitado vivir, este paraje tan evocador, qué cosas me hace sentir, es la vida que me vuelve a mi humilde niñez, siento ganas de vivirla. Otra vez entonces yo volaba, con un misero pardal, y hoy mis alas ambicionan, mueros de águila, y la caudal. Bueno, bueno, pues lo dicho, que tengas un día muy feliz, muy feliz, con toda la gente que tú quieres, o con casi toda, no será posible estar con todas seguro, pero bueno, con los más allegados, la familia, y tus queridos amigos. Bien, yo te envío desde La Caruña, un besillo muy grande, con mi admiración, y mi afecto. Para ti.